Realizamos una reunión el día de hoy en conjunto con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación del Huila, la Oficina de Productividad y Competitividad y el sector turismo del departamento, donde estuvimos tocando y analizando los temas de interés de este sector, de esta apuesta productiva del departamento que es tan importante para nosotros, mirando estrategias para la reactivación económica de este sector que ha sido tan golpeado con todo lo que viene pasando. Aparte de los problemas que tenemos de la pandemia, hemos sido muy afectados con todo el tema del paro con el cual nos encontramos el día de hoy. Entonces estamos tomando estrategias y medidas para mitigar de la mejor manera y de una manera rápida salir adelante en la reactivación económica de este sector. Estamos en este momento analizando esas estrategias para que una vez se levante el paro y se solucionen todos estos problemas que estamos pasando, podamos de una manera rápida reactivar este sector y empezar a tomar unas medidas para que se empiece a dinamizar de una forma muy rápida todo el tema que conlleva el turismo. Porque el turismo no es solo el sector como tal, sino todos los sectores conexos. Está la hotelería, están los restaurantes, están los productores, está el transporte, están los servicios, están las guías y muchas otras personas más que están detrás de todas estas labores. Huila por la vida. Gobernación del Huila.